Un invitado bastante peculiar, casi nunca me acompaña a la barbería. ¿Cuándo fue la última vez que me acompañó a la barbería? ¿Cuántos años tenía yo? ¿Cuántos años tenía la última vez que me acompañó a la barbería? No, la verdad que no recuerdo. Bueno, es que tengo 23 años nuevamente, me acompaña a la barbería. No sé por qué, por qué razón o cuál será. Hola, ¿qué tal amigos? De Azahel007, un gusto saludarles nuevamente en un nuevo video. Y esta vez estamos grabando desde las instalaciones de barbería Eliezer. Me toca cumplir la apuesta que hice en redes sociales previo al partido de México y Alemania. La verdad que me confié tanto, me confié tanto, o dudé mucho de la calidad futbolística de México. Que aposté, hice una apuesta pública en redes sociales. Filme un video donde dije que si México le lograba ganar a Alemania, juré que me iba a echar la cero, la rapa. Y para sorpresa mía, resulta que, voy a contarles brevemente. Estaba durmiendo, estaba durmiendo durante el partido, se me había comoído la onda. Y cuando México logra anotar su primer gol, el teléfono, sin número de llamadas, mensajes, whatsapp, para decirme que iba ganando México. Entonces me levanté, me listé, me preparé y me fui, me fui para la casa de aquí, de este prójimo. A ver el partido, a ver cómo iba el resultado y para mi sorpresa, México seguía ganando 1 a 0. Dije, es cuestión de tiempo de que Alemania empate y se lleve la victoria. Pero transcurrieron los minutos, pitazo final, México 1, Alemania 0. Y yo quedé como que, no lo creo. ¿Qué pasó? Algo realmente increíble. Y hasta el día de hoy me siento incrédulo que México le haya ganado a Alemania. En vez de llorar, mejor me río. Porque no hay de otra. Y aquí estoy con... ¡Elisa! Aquí está buena barbada. El hombre lo veo bastante contento. Primera vez que me va a cortar el cabello y lo miro contento. Algo especial tiene este corte hoy. Así que, amigos, les invito a que vean todo el video, todo el proceso. Miren, los últimos minutos de Azael 007 con cabello. Porque lo que se viene, la verdad es que no es nada bonito. ¿Qué va a entrar, barbada? Bueno, llegó el momento de sentarme en esta silla. Vamos a ver qué pasa. Momento, momento, va el momento. Está haciendo los preparativos. Colocación de... De la manta. Que no pasas canse en los cabellos de Don Azael Rodríguez. No es por nada, pues me está viendo el corazón. Ya se quiere que empecemos. Ya tiene arritmia. Aquí o arriba. De donde usted quiera. Que pases canse. Que pases canse. Y así se ve a un hombre sin pelo. Cumpliendo apuestas. Para que digan que Azael no tiene palabras. O qué sé yo. Ahí estoy quedando. Y recordá que este es el primer proceso de corte de cabello. Porque aún falta más. ¿Cómo? El primero. Ay, Dios. Si me llenaba, es de cero, hombre. El qué lío, hombre, aquí. Estamos hablando de cero, papá. Estamos hablando de cero. No estamos hablando de otra cosa. No, 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 no. La crema. La crema es para que me fíjese, no? No. No confundanme la crema No confundan la crema Van a ir el calvo El calvo de Brasser El perro Bermúdez 2 El pelón de Brasser ¿Conocer al pelón de Brasser? No, no lo conocería Esta es la maldición del perro Bermúdez papá Bien Hoy si te recetó Son bombosos Maestro, ¿cómo estás sintiendo el ánimo De este cliente este día? No, pues yo lo siento que ya va a llorar Pero Esperando que ahorita Ya viene la segunda fase Mírala Que no suelte las lágrimas todavía Ahí viene la navaja Viene la navaja Eso se llama La cero papá Esa es la cero Mire La cero porque cero cabello Cero cabello ¿Cuántos días para que se recupere este muchacho maestro? Bueno, todo depende con el crecimiento del cabello Si le crece rápido Le crece lento Pero Creo que ya en Una semana ya le va a empezar a ver pelo oscuro ¿No? Sí Mientras tanto ¿Cómo le queda El cuero cabelludo? No, pues queda Se siente la sensación bien Bien desagradable Siendo no se acostumbrado A este corte Pero Como una carnita Decía usted Como un pollo desplumado Básicamente así Pollo desplumado Ahí está, mire ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Vamos A lo menos ¿Primer sensación de De un corte de este tipo Don Azahel? Primera vez que me pasa esto Ni con la selección de Honduras me había pasado ¿No habías pasado ya por un primer proceso? No Tengo entendido de que habías hecho una apuesta anterior Y que la habías perdido ¿No la cumpliste la primera? No, sí Pero Nada que ver con esta de ahorita Ah, era diferente ¿Cómo van a ser tus próximos días? ¿Se te va a ver por Por las calles? ¿O ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Te va a hacer un crucero? 15 días en la nevera Gracias Alemania La maldición del perro Bermúdez papá No, sí No 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 Perdido Se 안� innerhalb ¿Listo? ¿De repente? ¡Sí! ¡Fue peronoso! ¡Sí señor! ¿Qué me dices? ¡Viva México! ¿Qué diablos me dices? ¡Ah! ¡La cero con navaja! Bueno, como este video no me hace mucha gracia, aquí termina. Bueno, ya ahora sí. Ya voy saliendo de la barbería, ya con mi gorrita puesta. Solo dos lados, puede ver. Lo voy con acero. Lo contrario, esta gorra va a ser mi amiga, mi compañera, compañera inseparable. Así que, cuidado con tocarla. ¡Saludos! Azael 007 cumpliendo este reto que no causa gracia. Nada de gracia. Pero como tenemos palabra, porque cumplimos lo que decimos, lo que hacemos. Azael diputado, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Gracias!